Y hay preocupación por la alta cifra de quemados con pólvora en el Valle del Cauca. Según el más reciente reporte entregado por las autoridades, se registran tres nuevos casos en el departamento. Rosy Lemo, nuevamente con usted, ¿dónde ocurrieron y cuántos van en lo corrido de diciembre? Catalina, televidentes, muy buenos días. Mire, estos últimos tres casos se registraron en Palmira, Tuluá y Cali. Esta última ciudad sigue encabezando la lista a nivel departamental con 16 casos, para un total de 33 en lo que va corrido de este diciembre aquí en el departamento. Hablamos hace pocos minutos en este mismo punto con María Cristina Lesmes, ella es secretaria de Salud Departamental, quien nos comentó el parte médico de estas tres personas y las medidas que se van a tomar. Tenemos dos adultos y un niño, un adulto quemado en los miembros inferiores, un adulto quemado en las manos y un niño con un trauma acústico. Están, llegaron tarde a la evaluación y están en buenas condiciones, aunque van a quedar las secuelas de las quemaduras. Con esas cifras, el Valle del Cauca sigue ocupando el primer nivel, el primer lugar a nivel nacional de personas lesionadas con pólvora durante este mes de diciembre. Gracias.